Muy buenas amigos, hoy os voy a resolver una gran duda que tenéis todos. Vamos a ver, queremos que integres una lavadora antigua de libre instalación que tenemos en casa. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es explicaros que esas lavadoras no se pueden integrar. Pase a comprar una lavadora específica que sea integrable, es decir, una lavadora que viene premista para colocarla en la puerta. Pero dicho eso, sí que lo podemos hacer es tapar esa lavadora de libre instalación de tal manera que quede total y absolutamente integrada dentro de la cocina. ¿Y qué es lo que hace falta para hacer eso? Pues mirad, hace falta lo siguiente. Darle 70 centímetros al mueble de profundidad, es decir, 10 centímetros más de lo habitual. Y darle 70 centímetros de ancho. ¿Para qué? Abrimos, abrimos, para que la lavadora tenga espacio tanto a derecha como a izquierda. Y espacio por detrás para poderla meter y sacar el día que se estropee. Así que así es como conseguimos esas lavadoras antiguas que no os queréis desprender de ellas. Y que se reutilizan, porque aquí el tema es no gastar más dinero. Aquí hay que aprovechar lo que hay. Pues así se consigue. Mueble de fondo 70, mueble de ancho 70 o incluso 65 en algún caso, pero bueno, este es el que tiene 70. Y la lavadora total y absolutamente pasa desapercibida. Así que este es el sistema que hay que hacer para ese tipo de electrodoméstico antiguo que tenéis, en este caso la lavadora, poderle tapar y que quede dentro de la cocina. Con el lavavajillas no se puede, solo con la lavadora. Así que ya habéis tomado nota, así que solo tenéis que llamarnos para que os demos esta solución en casa. Y además, cierre progresivo con freno. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!